Del viejo puente, del río y la damela Dijame que te cuente y venga Ahora que aún perdura el recuerdo Ahora que aún se me seme un sueño Del viejo puente, del río y la damela La vida se me alberta y brosas en la cara La hermosa caminaba, la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso de cava Aromas de mistura que en el pecho llevaba Del puente a la alabera, el duro que la lleva Por la velera que se empeció al hijo de sus caderas Le cogía la risa, de la risa del río Y al viento la lanzaba, del puente a la alabera Del puente a la alabera, el duro que se empeció al hijo de sus caderas El puente a la alabera, el duro que se empeció al hijo de sus caderas El puente a la alabera, el duro que se empeció al hijo de sus caderas